1, 2, 3, 4 y conocido que hice fueron los Assassin's Creed y concretamente los últimos que hice fueron estos pequeñitos que se llaman Chronicles en concreto el Chronicles India y el Chronicles China Como ya he dicho me dedico a la localización ahora mismo exclusivamente a videojuegos y eso significa que traduzco, reviso y testeo por mi cuenta desde mi casa como autónoma pues básicamente en mi casa lo que me dedico a hacer es traducir y yo te digo, aunque también reviso entonces lo que suelo hacer es tengo varios clientes, trabajo para agencias trabajo para alguna distribuidora y para clientes directos y pues me vienen los videojuegos en inglés y después al español además también me llegan traducciones de compañeros que tengo que revisar a veces también hago informes de calidad a veces me llaman para hacer testeos también desde casa de juegos que he traducido yo o de juegos que ha traducido otra gente bueno, en mi caso solo hago testeo de localización, no hago testeo ni funcional ni certificación ni nada que es casi lo único que se puede hacer desde casa supongo y bueno, hay distintas formas, hay distintos testeos pero lo que más, creo que lo que más me llega son por un lado, como la primera fase del testeo que sería, ellos estiman unas horas que yo puedo tardar y me dicen pues cuatro, ocho, dieciséis horas yo tengo que jugar a ese juego y me dan normalmente los textos en inglés los textos en español de lo que sería todo el juego de todos los menús, los diálogos, todo y es un poco vía libre, tú tienes que jugarlo todo normalmente te dan truquillos para que puedas pasar directamente a una pantalla o para que puedas subir niveles, para que puedas ir con todo el equipamiento lleno para que no tengas que perder tiempo en estas cosas y en este caso lo que tienes que hacer es dedicarte a buscar errores de localización que pueden ser de todos los tipos o sea, de texto que sobrepasa, de texto que se queda corto de frases que no están bien en ese contexto también errores gramaticales o ortográficos, lo que sea y luego otro tipo de testeo que me llega mucho también es, una vez se ha hecho esto, tú has mandado los errores los traductores los han arreglado y necesitan a otra persona que no, normalmente es mejor que lo haga otra persona que no haya visto nada de la traducción o de la primera ronda del testing y que es un tipo de testeo más cortito y más al grano que es ir a ver si esos errores se han solucionado de verdad entonces, normalmente eso es más rápido, es menos tiempo suelen ser videojuegos que no has visto yo creo que es más eficiente si no lo has visto nunca porque así no se te pasan cosas por alto y nada, te dedicas a comprobar que eso esté bien y que efectivamente se hayan solucionado el primer videojuego que testé fue Sports Connection de Ubisoft Barcelona que bueno, que sí que se hizo aquí al lado de casa y en ese caso fue una cosa un poco excepcional, me hice el testeo al catalán cosa que no es muy habitual porque directamente no se traducen muchos juegos al catalán y bueno, creo que recibieron alguna subvención o fue una cosa así de última hora que se decidieron a traducirlo al catalán y así como cosas extraordinarias me invitaron me dijeron que tenía que hacer el testeo como no había salido todavía al juego desde sus instalaciones, que normalmente esto se externaliza, están todos los testes juntos y en ese caso fui yo a Ubisoft con la gente que estaba ahí, era la única tester y en ese caso tuve que hacer el test plan, tuve que hacer la primera ronda del testing yo la segunda también, comprobar que estuviera, vamos, que yo me lo hice y yo me lo comí y el juego quizá no es el que ha tenido más trascendencia pero desde luego quedó súper bien no creo que pudiera elegir uno, no creo que haya un solo videojuego que me haya marcado o que me haya hecho decidirme a trabajar en esto fue más bien cuando descubrí, porque tampoco lo tenía claro desde pequeña o algo así es un trabajo creo que es suficientemente desconocido como para que no sea tu vocación desde pequeñita pero en cuanto estudié traducción me empecé a interesar más por la localización del software y no recuerdo dónde pero oí por ahí que se podía, que era una posibilidad y dije pues yo quiero y entonces supongo que lo que me llevó a hacer eso es que es una de mis aficiones y quien no quiere dedicarse a lo que le gusta pero sí, supongo que desde cualquier juego de la super o cualquier juego da igual es que no hubo ningún juego que me marcara pero realmente prefiero mil veces traducir cualquier juego de navegador que me entretenga o que pueda entretener a gente o que tenga un mínimo de creatividad a ponerme a traducir manuales así que bueno creo que la parte buena es que la localización tiene muchas hay muchos perfiles de gente que puedan encajar en localización en mi caso lo que más conozco es gente que viene de letras, gente que viene de carreras o de traducción o de comunicación, marketing, lingüística, humanidades pero seguro que gente, o sea, al fin y al cabo es un perfil que mezcla un poquito de conocimientos técnicos con conocimientos de idiomas o de la lengua entonces yo le recomendaría que se formara o que cogiera experiencia en la parte que coge más que muchas veces tengo compañeros que han estudiado la carrera de traducción que es muy de letras y que no todas las facultades ofrecen especialización en localización y a lo mejor cogean de esta otra parte y al revés, si es una persona muy de ciencias pues yo creo que siempre estás a tiempo de formarte en letras puedes aprender idiomas, puedes, no sé, al final no creo que haya un solo camino es verdad que la mayoría somos licenciadas en traducción pero ni mucho menos es el único camino y sobre todo jugar mucho yo creo que en cualquier profesión relacionada con los videojuegos cuanto más perspectiva tengas y cuanto más conozcas mejor siempre te va a ayudar para ser tester, sobre todo, de verdad, jugar mucho ya sé que es un topicazo pero para empezar muchas veces vas a necesitar jugar rápido seguramente los juegos que te toque testear no van a ser los que más te gusten siempre ni los que más experiencia tengas entonces más te vale conocer todos los géneros y saber ir rápido las cosas porque tendrás normalmente poco tiempo para familiarizarte así que lo primerísimo, jugar mucho y de todo, te guste o no te guste jugar juegos de deporte, jugar estrategia jugar juegos de navegador, lo que sea y por otro lado bueno, no sé, informarte un poquito de lo que es porque hay gente que va con unas expectativas un poco equivocadas a lo mejor hay gente que va con muy buenas y hay gente que va con unas expectativas luego muy malas no, o sea, no es no te pagan por jugar o sea, tienes que saber que vas a tener que es como otro trabajo o sea, si te dicen, juega esto ocho horas casi nunca te va a apetecer porque va a ser algo que tú no has decidido y te vas a tener que levantar pronto, es lo mismo así que mentalizarte que no te pagan por jugar pero también que puedes encontrarle la parte divertida que sí que tiene parte de creativo y que bueno que te informes un poquito antes de para saber un poco tener las expectativas más ajustadas porque yo me he encontrado gente que se bueno, gente que se creía que aquello era que te pagan por jugar y gente que no le ha encontrado el lado creativo sí que es verdad que a veces es un poco repetitivo así que tienes que que estar preparado para hacer trabajo repetitivo para tener atención al detalle cuando llevas 20 veces viendo lo mismo entonces, si te gusta eso lo llevarás bien si no